Hola, muy buenas tardes a todos, a todos aquellos que siguen estas actividades de Cultura en un clic, los saludamos desde la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México y muy contentos ya en este mes de octubre porque pues las bibliotecas de la Secretaría de Cultura de este Valle de Toluca van a recibir un bosque muy interesante, un proyecto muy interesante, pero además un bosque lleno de vida y para que nos cuenten sobre este bosque tenemos aquí a nuestras invitadas, ellas son integrantes de la colectiva Surciendo el Planeta y bueno yo les agradezco mucho esta iniciativa, esta colaboración y además haber aceptado estar en este espacio para contarnos sobre el bosque. Entonces bueno, presentaré en este primer momento a Dora Napolitano, le voy a dar la palabra a ella para que nos cuente del bosque y poco a poco todas las integrantes de esta colectiva, que bueno no son todas las que integran la colectiva, pero las que nos están acompañando aquí, nos irán contando sobre ellas mismas y sobre su incursión y su participación en la colectiva. Muchas gracias, todo esto en el marco del Festival Bosque de Esperanza y bueno para iniciar con nuestro tema hablaremos precisamente del bosque. Entonces muchas gracias Dora por acompañarnos y te cedo la palabra. Hola Trini, muchas gracias. Pues mira, el Bosque de Esperanza es un mural colectivo de más de 50 metros cuadrados, este hecho completamente de tela de rehuso, o sea ropa vieja, sábanas viejas, cortinas usadas por más de 200 mujeres de América Latina, desde la Argentina, Chile, México, principalmente esos tres países y algunas de otros lados. Este y es básicamente una invitación a la reflexión y a la acción colectiva. Este es es el es un un gran proyecto de de nuestra colectiva, pues que como les digo, somos mujeres este que nos preocupamos todos los días por ver cómo cómo vamos a salir adelante, cómo vamos a dar de comer a los niños, cómo vamos a organizar la cotidianidad, este y entre nuestras preocupaciones está el tema del cambio climático, de la crisis ambiental en la que vivimos este pues pues en todo el planeta, ¿no? Y con expresiones particulares en cada en cada localidad. Muchas gracias, Dora. Ya veíamos ahorita algunas fotografías del bosque, que la verdad es que se antoja muchísimo poder estar cerca de estos bordados, de este mural textil que ustedes han conformado a lo largo de estos este par de años, si no estoy mal enterada, para precisamente promover mensajes, ¿no? Mensajes que es el propósito de este bosque. Y quisiera que nos contaran cómo fue que surge esta colectiva, cómo es el trabajo entre ustedes y qué ha pasado en estos dos años. Este, pues la colectiva inicia a fines del 2020, después de una serie de talleres que dimos sobre costuras ecológicas y huerto urbano y que normalmente se habían planeado para ser presenciales en la Ciudad de México, pero por la pandemia, como todos saben, casi todo se pasó en línea y entonces de repente nuestros talleres en lugar de solo ser para chilangos resultaron ser para quien pudiera conectarse y así nos armamos de un grupo súper interesante de mujeres en todo el país e incluso en la Argentina y en Chile. Y terminando esa serie de talleres donde también habíamos hecho lo que llamamos bordado artivista, o sea, un bordado con causa, con mensaje, siempre trabajando con tela reciclada, decidimos formar una colectiva y en el 2021 estábamos buscando un proyecto para hacer en conjunto y el reto era mayor porque estábamos en muchos países uno de otro y lo que decidimos hacer fue hacer un proyecto para llevar a Glasgow a la conferencia climática. No sé si los que nos escuchan están enterados de las COP, las conferencias, las cumbres climáticas que organizan las Naciones Unidas cada año. Son espacios en los que se encuentran los dirigentes y se supone que deben tomar las grandes decisiones que necesitamos para reducir el impacto antropogénico humano, digamos, el daño que le estamos haciendo los seres humanos al planeta. Y sin embargo, estas conferencias que tienen casi 30 años de hacerse cada año, cada año sigue aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero en el 2020, el 2021, la COP26, se suponía que después de la pandemia ya todos teníamos más claro que la cosa era muy grave y había que hacerlo de otra manera. Y entonces nosotras empezamos a crear el bosque como una manera de llevar una presencia latinoamericana, porque todavía estábamos en pandemia y era muy difícil que viajara gente de América Latina. Pero también un mensaje de esperanzas y de ánimo, es que ustedes sí pueden, en contra de todas las complejidades, sí pueden tomar esas grandes decisiones. Y así se fueron uniendo cada vez más compañeras a la colectiva con esa esperanza. A lo mejor mis compañeras les pueden platicar un poco cómo se conectaron con la colectiva. Bueno, este... Ay, sí, Elisa, adelanta. Es que vi que Lupita también desactivó su micrófono y dije... Bueno, pues yo soy Elisa Méndez, yo conocí a Dora cuando estaba investigando acerca de pañales ecológicos, ella tenía lo que empezaba a ser la base de Surciendo el Planeta, tenía su blog. Y de ahí la empecé a seguir en Instagram. Entonces, pues me gustaba mucho lo que hacía y siempre me llamaban la atención los talleres, pero obviamente porque eran en la Ciudad de México yo no podía ir hasta que se abrieron los talleres en línea y pude participar en unos cuantos. Entonces, pues yo siempre soy muy admiradora de Dora. Entonces, me gustó mucho participar. De ahí fue que mandé mi árbol para que fuera a la COP. Y, pues ahora que viene a Toluca, me invitaron a formar parte de la organización de la visita del bosque y pues con mucho gusto les dije que sí. Muchas gracias, Elisa. Lupita, adelante. Yo, igual que Elisa, encontré... ...que hizo sobre artismo. Y eso me interesó muchísimo porque yo dije, ¿Cómo haciendo una pieza artística, un bordado en este caso, puedes tener impacto en otras personas para que... Para darles un mensaje, ¿no? Cualquier mensaje. Y me gustó muchísimo eso y fue cuando empecé a seguirla. Y empecé a ver todas las actividades que hacían. Tenía un proyecto de Los Árboles Hablan que me encantó. Y después Elisa justo me mandó la convocatoria y decidí hacer el árbol. Porque dije, no, estas mujeres son unas fregonas y tengo que seguirlas y tengo que ser parte de la colectiva. Y me encantó porque justo algo que dice Dora mucho y creo que todas estamos en ese tenor, es que cualquier persona puede unirse de cualquier lugar del mundo, con cualquier actividad a la que se dedique. Y desde esa actividad puede generar muchísimos cambios para mejorar el planeta o el cachito del planeta que le toco. Muchas gracias, Lupita. Geo, ¿quieres seguir tú? Hola, chicas. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Georgina Cortés. Yo soy de la ciudad de Toluca, pero ahorita estoy viviendo en Zacatecas. Y les menciono esto porque yo me enteré de la colectiva hace un poco más de un año por una amiga aquí en Zacatecas. Ella me habló de la colectiva Surciendo el Planeta. Y pensé que sería una buena idea participar en algo así. Me llamó mucho la atención un concepto que se maneja mucho en la colectiva que es el optimismo tenaz. El optimismo tenaz se refiere a que mientras haya alguna leve esperanza, uno debe mantenerse optimista. Y como nos ha dicho muchas veces Dora y las otras compañeras de la colectiva, el ser optimista no se trata de decir que siempre todo está maravilloso, sino de manejar los momentos en los que vemos que sí hay ahí una lucecita de algo que puede mantenernos activos pensando que podemos hacer algo bueno. Eso fue lo que me llamó mucho la atención. Les digo, yo vivo acá en Zacatecas, pero participé con mi árbol desde allá. Mi árbol es un pino que está en una calle en Metepec, en una colonia en Metepec. Es el único pino que hay en toda la colonia. Y todos los, pues ha sufrido así muchas vejaciones. El pobrecito han llamado al ayuntamiento para que lo tiren. Me dicen todo el tiempo que lo bode, que ya lo quite. Entonces es un sobreviviente el pino. Eso fue lo que yo abordé. Mi pino es un pino mexicano. Y bueno, cuando estábamos juntando todos estos árboles para añadir al bosque, pues se me ocurrió decirle a mis amigas en Toluca. Y pues hubo un par de amiguitas, están aquí presentes, que se añadieron al bosque. Y entonces, pues es como que la conexión, ¿no? Como para que se vea que en realidad, donde estemos, podemos apoyar. Y siempre va a haber una forma en como un bosque, nosotros actuamos también en coordinación. Eso es. Muchas gracias, Geo. Adri, te doy la palabra. Hola. Hola. Gracias por la invitación. Yo supe de la colectiva por Jorgina. El año pasado me mencionó sobre esta lucha de las chicas sobre la problemática del cambio climático y que eran problemas muy inmensos. Y a veces es tan grande que no sabemos qué hacer o qué podemos hacer. Pero poder expresarlos mediante un bordadito era algo súper genial porque le podemos dar voz a los árboles que no pueden hablar. Pero que con pequeñas acciones nosotros podemos contribuir en nuestras pequeñas trincheras. Y eso así me encantó. Para mí fue sensacional porque para mí fue en tiempo récord poder hacer el arbolito y poder mandarlo porque se tenía que mandar en septiembre. Y yo en agosto estaba así súper, súper emocionada. Y la emoción me hacía trabajar muy rápido. Entonces, de ahí fue, si puedo hacer algo, pues ahí estoy, ¿no? Y ese fue mi interés y mi inclusión en la colectiva. Y aquí estamos ahora haciendo nuestro granito de arena para que ese trabajo siga continuando. Gracias. Muchas gracias, Adri. Pues ya veíamos ahí algunas fotos del bosque, ¿no? Y pues ahora estamos muy contentos de que este maravilloso bosque llegue a Toluca y a Metepec. Y a mí solamente para, pues con los minutos que nos quedan, quisiera hablar precisamente de qué va a suceder acá en Toluca y Metepec con la presencia del bosque y todo lo que se genera, porque se generan un montón de cosas que, tanto que ya se convirtió en un festival, ¿no? Ya no nada más es la avenida del bosque, sino que tenemos el festival Bosque de Esperanza, bibliotecas y medio ambiente. Y nada más comentarles precisamente que este bosque estará siendo expuesto, instalado y además aumentado, ¿no? Porque tendremos mesas de bordado en las bibliotecas, pública, central, estatal, en la biblioteca del Parque Uragua, que es la Leona Vicario, y en la Biblioteca Centenario de la Revolución, en el Parque Ambiental Bicentenario. Entonces le voy a ceder la palabra a Lupita y después a Elisa para que nos hablen brevemente del programa. Sí, gracias Trini. Bueno, pues dentro de las actividades que vamos a tener, además de tener el bosque, es la sesión de bordado artivista, que es creo yo de las más interesantes, porque es cuando la gente se acerca a ver el bosque y a saber de qué se trata, cuál es nuestro objetivo. Y muchas personas se suman a bordar su propio árbol, muchas lo terminan en ese momento, otras personas se lo llevan y lo regresan, y así es como también ha estado creciendo el árbol. Y junto con la sesión de bordado artivista vamos a tener en la primer biblioteca, que es la de la central estatal, una parte de bordado de nombres de diferentes personas que perdieron la vida teniendo una causa de defensa hacia el planeta, ¿no? Activistas que por diferentes causas tuvieron, fueron asesinados. Y estos nombres se van a agregar a un árbol, que es el árbol de la memoria, que va a tener su ofrenda en estas fechas que también se acercan de Día de Muertos, y que nosotros queremos brindar un homenaje pequeño a ellos y a toda la labor que hicieron. Y también tenemos durante las actividades de esta biblioteca, algunas charlas sobre farmacias vivas, huella hídrica, generación y cómo puedes tú disponer tus residuos correctamente. Y también vamos a tener una parte de acopio de residuos, una gratiferia y un par de talleres más. En la Leona Vicario vamos a tener actividades de taller de bombas de semillas, se repiten las sesiones de bordado artivista, también un tendedero literario que se va a hacer por parte del Departamento de Fomento a la Lectura, y algunas otras pláticas sobre recursos alimentarios, agua y cambio climático, educación ambiental, etc. Y por último, en la Biblioteca del Centenario de la Revolución, vamos a tener otra vez sesiones de bordado artivista, tendedero literario, gratiferia, y algunas pláticas más sobre elaboración de terrarios, recursos alimentarios, manejo de residuos, y cómo ser un consumidor consciente. Muchas gracias, Lupita. Elisa, ¿quieres agregar algo a los comentarios sobre el programa? Bueno, nada más, es importante mencionar que todos los proyectos que están participando son proyectos locales, quisimos recuperar esa parte de que es Toluca, son personas que a la fecha están trabajando en pos de mejorar nuestro entorno, entonces, pues eso nos da muchísimo gusto, resaltar que sí se está trabajando aquí en Toluca y en Metepec, en ese aspecto, y bueno, pues creo que es nada más eso. Gracias. Sí, pues yo creo que el propósito también de esta comunicación es invitar a toda la gente a sumarse a este festival, son alrededor de 50 actividades en estos días del 29 de octubre al 14 de noviembre, además de la exposición, ¿no?, de estos murales textiles, de la invitación para que la gente se sume a hacer su propio árbol, que ahorita nada más ojalá nos cuenten cuántos árboles ya tiene el bosque, y a dónde va y de dónde viene, porque también es un bosque migrante, ¿no?, ha recorrido varios lugares y varios espacios, y también va a seguir un camino después de irse de acá de Metepec. Entonces, invita a la gente, ahí vamos a dejar el link para el programa completo, en el código QR también lo pueden encontrar, pero estén atentos a las redes sociales de la Secretaría y de las bibliotecas, y bueno, ahí estaremos respondiendo sus dudas, sus preguntas, y cualquier otra cosa importante es que todas las actividades son gratuitas, puede llegar la gente a participar en ellas sin ninguna restricción y sin ninguna condición, entonces para que esto pueda ser una actividad benéfica para todos, y precisamente contribuir al gran objetivo de este proyecto, que es hacer conciencia ecológica y aportar nuestro granito de arena desde nuestro espacio local y desde nuestro propio hogar para el cambio climático. Entonces, bueno, nada más para finalizar, si Dora nos quiere contar cuántos árboles son ahora, dónde ha estado el bosque y dónde seguirá su camino, y cerraríamos este pequeño espacio. Bueno, ahora mismo me estoy conectando con ustedes desde Mérida, donde el bosque está ahora instalado aquí en el Gran Museo del Mundo Maya, este, el mes pasado estuvo en Saltillo, Coahuila, en agosto estuvo en Querétaro, y en julio estuvo en Zacatecas, el mes anterior estaba en Ciudad de México, este, y ese estuvo en varios lugares en la Ciudad de México, entonces la idea es que el bosque está ahora regresando a las ciudades donde hay bordadoras que lo pueden recibir y acoger, y como decía Elisa, lo que queremos ayudar a hacer, queremos que el bosque de alguna manera sea un espacio seguro, a gusto, para enterarse y empezar a imaginar otra cosa, porque revertir el cambio climático significa que cada uno de nosotros tiene que hacer grandes cambios, necesitamos que las grandes estructuras de la sociedad también hagan grandes cambios, pero que eso no se ha logrado hasta ahora, las llevan, como decíamos antes, más de 30 años hablando de hacer cambios y no haciéndolos, pero entonces la decisión de la colectiva después de la ida a la conferencia climática del año pasado fue, necesitamos trabajar en la conciencia desde la base, y si desde la base no expresamos nuestra preocupación y no empezamos a imaginar ese futuro que sí deseamos, o sea, pueden entrar a nuestra página y leer una carta del futuro que deseamos, o sea, son trabajos de imaginación que hemos hecho dentro de la colectiva para empezar a pensar cómo podría ser ese futuro, cómo podemos vivir con muchas menores emisiones, mucho menos contaminación, ustedes, me imagino que mucha gente en Toluca es consciente que el nevado de Toluca ya casi no tiene sus nieves que antes duraban la mayor parte del año, que la contaminación de la ciudad es cada vez peor, es una de las más contaminadas del país, no, son, todo eso es parte de una crisis climática que está afectando a todo el planeta, pero cada uno de nosotros puede ser parte de la solución, así como somos en realidad parte del problema, a lo mejor simplemente seguimos un orden general, pero podemos tomar la decisión de ser parte de la solución. Entonces, pues, imaginemos juntos en el bosque cómo podríamos construir el mundo que queremos para nuestros hijos y sobrinos y nietos. Y precisamente eso es lo que queremos, que toda la gente se una para ver las posibilidades de acción que hay, ¿no?, en torno a estas acciones que podemos emprender para cambiar. Pues muchísimas gracias por este espacio, por sus palabras, los esperamos a todos en las bibliotecas de la Secretaría de Cultura para participar de este bosque, para recorrerlo, y para también hacer su árbol para seguir alimentando esta gran idea. Muchas gracias a todos y, pues, los esperamos en este bosque de la esperanza. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.